¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su sección de noticias de Aircraft Snap. Hoy desde tempranas horas de la mañana nos comparten desde BDC esas imágenes de un Boeing 737-9 Max de la aerolínea Alaska Air que estaba siendo puesto fuera de servicio debido a la solicitud de la misma compañía por efecto de seguridad operacional de ellos mismos. Más tarde este mismo día la FAA hizo lo que nosotros temíamos en el sentido de que publicó una directiva de aeronavegabilidad número 2024-0251 en el cual prácticamente hace obligatorio para efectos de seguridad que todas las aeronaves modelo Boeing 737-9 Max se mantengan en tierra hasta futuro aviso debido a una preocupación grave en lo que es la seguridad operacional de estas aeronaves. Dicho esto, el mismo comunicado nos informa de que son aproximadamente 171 aeronaves las que se verán afectadas por esta directiva hasta que se encuentre la verdadera razón del incidente que suscitó el día de ayer con el vuelo del Boeing 737-9 Max de Alaska Air. En otras imágenes que nos comparten desde la mesa en San Pedro Sula, podemos observar un Boeing 737-9 Max de la compañía Copa Air, el cual también se vio afectado por esta directiva de aeronavegabilidad, así como muchas otras compañías que lastimosamente se verán afectadas por esta situación. Hasta aquí nuestro informe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!